En primer lugar, lo que hemos contado es la situación socioeconómica de la ciudad, destacando un poco los datos que solemos contar para la atracción de inversiones. Fundamentalmente que la ciudad tiene 77.500 millones de facturación, o las empresas de la ciudad, mejor dicho, en 2019, lo que nos coloca justo de atrás de Madrid-Barcelona únicamente y por delante del resto de ciudades en España. Con lo cual, somos la tercera ciudad empresarial de España sin ninguna duda. A partir de ahí hemos destacado, por ejemplo, que tenemos 15 empresas que faturan más de 1.000 millones, tenemos más de 500 multinacionales con tres sectores muy destacados, que son el sector farmacéutico, la movilidad y el sector tecnológico. Y a partir de ahí, hemos centrado un poco en los datos de atracción de empresas, que hemos batido récord sobre 2019, un 20% más, con 475 nuevas empresas en 2021. Y el primer trimestre de 2022 también ha ido en muy buena línea, con más de 120 empresas, que es el mejor dato que tenemos en cualquiera de los trimestres que tenemos registrados. Y como decías, pues luego hemos centrado un poco en qué hacemos de la atracción de inversiones y en el Departamento de Desarrollo Económico, tanto en comercio, hostelería, como en empleo y en emprendimiento. Y bueno, fundamentalmente luego, como has visto, hemos explicado los datos de empleo que salieron ayer publicados, que nos colocan con una tasa de paro aproximadamente del 6,5%, a falta de confirmar oficialmente, pero bueno, que ya era del 7,14% en marzo y con los datos de abril, con una bajada del 3,5% y los datos que salieron ayer publicados desde mayo, con una bajada del 4,5%, pues estimamos que está sobre ese 6,5%, que es el mejor dato de empleo de la ciudad desde los últimos 15 años. Sí, hoy hemos querido llamar a los medios para presentar un poco las cifras de paro que tenemos, que estamos hablando que son las mejores de los últimos 15 años, aproximadamente en torno al 6,4% de la tasa de desempleo. Estamos muy contentos con la labor que se está haciendo, desde las grandes empresas, las pymes, la bolsa de trabajo, sobre todo también, que más del 50% se sacan de ahí los empleos. Y luego también hemos querido presentar algo innovador, algo totalmente fuera del lugar que no se ha hecho en Alcobendas, que son 3 millones de euros de subvenciones. Creo que en la historia, si no recuerdo mal, hablamos que nunca se ha superado los 200.000 euros. En este caso son 3 millones, hablamos de 15 veces más la subvención mayor que se había ofrecido aquí en la historia de Alcobendas. Por tanto, creo que creemos que es un impulso muy fuerte para nuestras empresas, nuestras pequeñas empresas, hablamos de 1 o 50 empleados, que puedan seguir creciendo y contratando gente de Alcobendas.